Triunfó en la libertad, perdió la censura, dice Amblo sobre su libro Gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a celebrar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya decidido no prohibir su más reciente libro Gracias. Pues el día de ayer el Tribunal Electoral resuelve que no se prohíbe el libro Triunfó la libertad, perdió la censura Eso es lo que puedo comentarles y vamos mañana a tener un informe sobre el eclipsismo Mañana viernes vamos a dar información de este eclipse Van a venir especialistas como un taller para no hablar de clase Sino un taller para que todos aprendamos, siempre se aprende Es la vida un proceso de enseñanza, aprendizaje